No Que tiemblan tus mejillas Y ojeras con verdín Para llenar de amor Tu máscara de arcillas Tú Qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después De sollozar Sabrás como te amé Un día despertar Sin fe ni maquillaje Ya lista Para el viaje Que desciende hasta el color Final Mentira Que son mentiras Tu virtud, tu amor Y tu bondad Y al fin tu juventud Mentira Te maquillaste el corazón Mentira Sin piedad Qué lástima de amor Tú Compras el carmín Y el pote de rubor Que tiemblan tus mejillas Que tiemblan tus mejillas Y ojeras con verdín Para llenar de amor Tu máscara de arcillas Tu Qué tímida y fatal Te arreglas Te arreglas Del dolor Después De sollozar Sabrás como te amé Un día despertar Sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende Que desciende hasta el color Final